Personal de Salud y Educación realizó una marcha blanca este 19 de octubre para exigir el pago de Escalafón, el cual ha sido excluido del anteproyecto del Presupuesto General de la Nación 2025. Vamos este día a marchar en contra de un presupuesto que está tentando contra los derechos de la clase trabajadora, en contra de los derechos de nuestros hijos y nuestras hijas. Un presupuesto que afecta a todos los programas sociales de nuestro país. El Escalafón es el aumento salarial que reciben los docentes y personal de salud. Por su antigüedad, con el nuevo anteproyecto de presupuesto presentado el pasado 30 de septiembre, ya no se realizaría este pago. Claro, aquí no se está vulnerando solo el derecho de la clase trabajadora, sino que de la población en general. ¿Qué es lo que va a pasar con el recorte presupuestario? Que no va a haber medicamentos para darle a los pacientes. No va a haber insumos para que un doctor, para que una enfermera haga su trabajo. Un día antes de la marcha, la unidad magisterial salvadoreña informó que no participaría. Luego de llegar a un acuerdo con el Ministerio de Educación y a través de un comunicado, explicaron que lo que se pretende es analizar y construir acuerdos que beneficien tanto al magisterio como a los estudiantes. Mire, nosotros desconocemos el porqué, qué reunión, qué acuerdos llegaron. Estos movimientos, estos sindicatos, no sabemos, pero el deber ser de un sindicato cuando va a sentarse a una mesa de diálogo, hay que hacerle primero el saber el trato que se le va a hacer a los afiliados, a la población del sistema de salud. Un sindicato no puede tomar la decisión así por así, sino que hay que consultar si todos estamos de acuerdo en general. Hasta el momento, las autoridades gubernamentales no han emitido pronunciamientos sobre las demandas de la marcha blanca. Tras tanto, las organizaciones advierten que continuarán con esta organización hasta que sus emisiones sean atendidas. Informó para la prensa gráfica, Vladimir Fermán.